Hoy podemos decir con mucho orgullo pero con más optimismo que el campo de Yucatán, que la producción pesquera en Yucatán está tomando otro rostro. Con una inversión que supera los 320 millones de pesos, resultado de la suma de esfuerzos entre federación, estado y productores, un total de 6.440 trabajadores, agropecuarios y pesqueros, recibieron equipamiento, vehículos y asesoría especializada para continuar con la tecnificación de sus sectores y apuntalar el desarrollo de la región. El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa, junto con el gobernador Rolando Zapata Bello, entregaron dichos apoyos correspondientes a los programas de concurrencia con las entidades federativas y de componente de extensión e innovación productiva 2015, que permitirá a los beneficiarios incrementar sus ingresos y consolidar las plataformas económicas del territorio. En el evento que fue efectuado en las puertas de la Secretaría de Desarrollo Rural, el funcionario de gobierno de la República destacó el avance que ha tenido el país, particularmente en nuestro estado, en relación con el impulso al campo y resaltó que esos buenos resultados marcarán la pauta para que los diputados federales consideren un paquete económico a la altura de los objetivos planteados. El encargado del despacho de la CEDER, Carlos Carrillo Maldonado, detalló que a través de la entrega de incentivos se concretará la construcción y equipamiento de seis centros de acopio y plantas procesadoras para mejorar la calidad de los productos pesqueros, además de iniciar el pago de 156 servicios a 138 especialistas que respaldarán con capacitación. Tras otorgar parte de los 185 implementos agrícolas, así como equipos apícolas y de seguridad, artes de pesca y los primeros pagos de servicios de extensionismo, autoridades federales y estatales entregaron las llaves de 33 tractores y 7 camiones refrigeradores para transportar productos del mar. Comunique Informa.